La Dictadura Militar FRAIS es un programa de reparación que proposa a partir del Estado brinda a las personas que vivieron experiencia de represión política en periodo de la dictadura militar en Chile. En esta condición se encuentra la familia de los detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos, de asesinados políticos. También se encuentran las personas que vivieron prisión política o tortura. Están allí también los exonerados políticos, están los exiliados y las personas que por más de 10 años trabajaron en la defensa de los derechos humanos. Por acá veníamos a ver cómo estaba la lista de los usuarios en las peticiones de la atención dentística. Era de suma importancia poderlo organizar para conseguir que el Estado, ya que era el Estado el que nos reprimió a nosotros, pudieran tener que responder por todo el tiempo y por todas las miserias y tragedias que significó para todos los compañeros. Que esté un equipo multidisciplinario, ¿qué quiere decir eso? Primero la persona es recibida generalmente por el administrativo, después posteriormente pasa al trabajador social y según eso, según la necesidad del paciente es donde se deriva, ya sea conmigo, sea con el dentista o sea con la psicóloga. Miguel, adelante. ¿Y los pacientes prácticos? ¿Cómo estás? Sí tienen algunas diferencias. Son pacientes que tienen una historia diferente, que tienen un pasado diferente, principalmente descrito por el evento represivo y eso hace que se presenten de una manera distinta, que tengan unas patologías distintas y que tengan una evolución distinta. Es evidente que ese daño fue por el evento represivo, en otro no se puede determinar. Quien tiene que reparar ese evento represivo es el mismo Estado, en este caso nosotros, pero no solamente nosotros los funcionarios del PRICE, sino que cada uno de los funcionarios del servicio público debiera ser parte de esta reparación. ¿Más fuerte o vea? ¡Oh, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pasa, doctora! Soy asistente social de la Unidad de Salud Mental Adultos del Hospital Gustavo Frique, y mi relación con el PRICE es que soy beneficiaria, soy hija de un ex preso político. Es un programa que no discrimina en términos de personas beneficiarias. En este caso el hecho de que yo sea una funcionaria, en este caso del hospital, no es incompatible con el hecho de ser también beneficiaria PRICE. de hecho yo uso este servicio, uso el programa y siempre he sido súper bien atendida. Me parece que el trabajo que hace el equipo PRICE es un trabajo limpio, es un trabajo eficiente. A mí al menos siempre me ha dejado súper satisfecha y sería súper importante también poder conocerlo en términos de que todas las personas socialicen esta información y puedan entender lo que es el programa, que muchas veces se desconoce. Hace como unos ocho años atrás, cuando asistí a las urgencias, ahora por lo menos he visto que tienen oficinas, antiguamente nunca había una oficina, tienen profesionales, tienen más profesionales. Entonces siento que ha ido mejorando. Hay que entender también que nosotros atendemos no solamente a las víctimas directas, a las personas que vivieron la represión, sino que también a las familias, hijos y nietos. La tercera o cuarta generación. En el caso de los usuarios VALES, nosotros estamos obligados a buscar una pronta y oportuna respuesta. Ya son las personas que vieron en su cuerpo la tortura y hoy día hay que reparar su parte física y salud mental con respecto al daño, al trauma extremo que ellos viven y todavía mantienen. En el caso de la familia de los usuarios PRICE, que son beneficiarios también, nosotros tenemos que buscar la respuesta de la red pública y ahí tenemos que hacer gestión en las unidades de gestión de usuarios, como buscamos de alguna forma la priorización, si es cierto, hay una demora, pero nuestro equipo que brinda una atención asistida busca que eso sea lo más corto posible.